Mi mamá me va a pegar Ramita de Martimba Porque le fueron contando Ramita de Martimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Martimba ¿Dónde se está Marta dañando? Ramita de Martimba Cuando voy con mi cocuma Ramita de Martimba A dañarme a la quebrada Ramita de Martimba No tengo culpa ninguna Ramita de Martimba Que se vaya más atrás Ramita de Martimba Mi mamá me va a pegar Ramita de Martimba Porque le fueron contando Ramita de Martimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Martimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Martimba Cuando voy con mi cocuma Ramita de Martimba A dañarme a la quebrada Ramita de Martimba No tengo culpa ninguna Ramita de Martimba Que se vaya más atrás Ramita de Martimba Saluditos ahí para Cristela Yanes Este día también está de Mateles Largos Saluditos de Parco, Joseli, Cuchachona Andando tirando el rollo Por el centro de la ciudad Ramita de Martimba Echándome un banco de ojo Mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas De repente me voy a encontrar El guante que las traía En bicicleta las hago a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Me gusta esta bicicleta, la quisiera ya calar Meter las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga de confianza No se la voy a robar Tomas una pedaleada Luego se la vuelvo a dar Montando en la bicicleta Yo me sentí ya casi volar Retinaba la cadena Yo nací y cada le tuve que dar Que invito a todos sus guantes Que tengan ganas de pedalear Conozco una bicicleta Que aquí en el barrio no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Me gusta esta bicicleta, la quisiera ya calar Meter las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga de confianza No se la voy a robar Tomas una pedaleada Luego se la vuelvo a dar El hijo de su era un muchacho, el hijo de su Iro de coña, Susana, el hijo de su Ese chico era muy malo, pa' levantarse temprano Se que nació cansado el hijo de su No tenía ni un amigo el hijo de su No tenía ni un amigo el hijo de su Con el nadie se juntaba, porque todo lo robaba Tenía diez uñas muy largas el hijo de su Licoesú, Licoesú, tenía diez uñas muy largas Licoesú Licoesú, Licoesú, tenía diez uñas muy largas Licoesú Licoesú, Licoesú, Licoesú Pero a ninguna le hablaban porque nunca se bañaban Estaba peleado con el agua Licoesú, Licoesú, Licoesú Licoesú, Licoesú, Licoesú Y la feria que gastaba no se vea donde la agarraba Porque nunca ha trabajado el Licoesú Licoesú, Licoesú Le gustaba gastar ver y el Licoesú Licoesú, Licoesú, Licoesú Le gustaba gastar ver y el Licoesú Le gustaba ir al baile al Licoesú, también bailar le gustaba el Licoesú Y ese baile de tacuache lo bailaban con mapache Ya no estaba pa'l guarache el Licoesú Licoesú, Licoesú, Licoesú Ya no estaba pa'l guarache el Licoesú Licoesú, Licoesú